Por 14 votos a favor y 5 en contra, el informe del proceso de juicio político contra la apartada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, redactado por su relator, el senador mineiro por el PSDB, Antonio Anastasía, fue aprobado en la Comisión Especial de Juicio Político. Solo faltan las sesiones del 9 y del 25 de agosto para absolverla o destituirla e ineditarla por 8 años.